¡Suscríbete al canal! A sus pies, incluso elementos subversivos, pero de repente esta pandilla, como buenos dominicanos que dejan todo para el último día, descubren en las últimas 48 horas de su estadía en el poder que eso no es para siempre. El impacto psicológico ha sido demoledor, pero más demoledor aún para esa pandilla, para esa cáfila. Ha sido lo que sus principales miembros han descubierto de ellos. ¿Y de qué estoy hablando? Señores, hace unos días se reveló un dato que ha sido devastador para la cohesión interna de lo que queda del danilato. Estoy hablando de José Ramón Peralta, Simón Lizardo, ¿y por qué no? El mismo Gustavo Montalvo, que no quiere que le mencionen en nada. Eso es increíble, porque caramba, al menos él pudiera salir a decir, Danilo Medina es mi amigo con su razón o sin ella, porque yo soy amigo de los amigos en las buenas y en las malas. Pero Montalvo no tiene de qué preocuparse, porque está debidamente resguardado. El tema es que salió un dato, una cifra que ha provocado un terremoto interno en el danilato. ¿Y cuál es la cifra? 43 mil millones de pesos, que a partir del año 2010, según dice el Ministerio Público, manejó el hermano más, digamos, suertudo del mundo, don Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo. ¿Y por qué esa cifra ha sido, digamos, la manzana de la discordia en el danilato? Señores, por algo muy básico, José Ramón Peralta, y este es el gran nombre en este relato, José Ramón Peralta, cuando supo eso, se dijo, 43 mil millones de pesos. 43 mil millones de pesos manejó este pendejo por el simple hecho de ser hermano del presidente. Pero, ustedes saben, todo el ajo, se dijo para sí mismo, claro, estoy dramatizando, se dijo para sí mismo José Ramón Peralta, todo el ajo que yo tengo que vender para llegar a 43 mil millones de pesos. No, pero, señores, la revelación en cuestión ha causado indignación en el seno del danilismo, porque esas personas que con sus recursos económicos y relaciones personales auparon a Danilo Medina, no pueden tolerar saber que por el simple hecho del lazo sanguíneo, Danilo Medina privilegió a tal nivel a su hermano. Ese es el mismo Danilo Medina que se dice que no estaba al tanto de las travesuras de su hermano. Pero, caramba, manejar 43 mil millones de pesos solo en el ámbito del sector médico, porque este señor, Alexis, tenía empresas que manejaban lo que tenía que ver con suplir de equipos médicos a hospitales y clínicas, pero también manejaba el tema de los medicamentos. Y, en ese ámbito, él manejó, desde el 2010 hasta la fecha, 43 mil millones de pesos. José Ramón Peralta, con todo y que era ministro administrativo de la presidencia, no se quedó en sus manos, no manejó o no pasaron por ellas 43 mil millones de pesos. Eso era como llenar República Dominicana de ajo para que José Ramón Peralta se viera manejando ese volumen. Señores, y aquí voy a hacer una revelación y yo desafío públicamente a José Ramón Peralta que me desmienta. Señores, Peralta le tenía una silla especial a Danilo Medina. Oigan esto, dondequiera que se movilizaba Danilo Medina antes de llegar a ser presidente y en ese proceso psicológico que se dio en su entorno para prepararlo, para que él asimilara, se empoderara de que podía ser presidente. José Ramón Peralta, señores, un poco de agua aquí en esta parte. José Ramón Peralta le tenía una especie de silla presidencial a Danilo Medina y dondequiera que iba, Danilo le llevaba la silla y ahí lo sentaba. Ya usted puede imaginarse el mal sabor que le ha ocasionado a una persona que se manejó en esos términos con Danilo saber que su hermano manejó 43 mil millones de pesos. Y aquí dejo lo más fulminante para el final. El Ministerio Público ha revelado que se trata de dinero que se manejó del 2010 al 2020. Y aquí yo me digo, ven acá, pero Danilo Medina comenzó a gobernar República Dominicana en el año 2012. Si desde el 2010 él estaba en eso, del 10 al 12, quien era presidente era Leónel Fernández. Yo quiero que alguien me explique cómo es que se dio eso de que en los dos últimos años de gobierno de Leónel Fernández, el hermano de Danilo comenzó a guisar. Me temo que la respuesta a esa pregunta nos ayudaría a descubrir misterios aún por destapar en la política dominicana. Ser solar es tu solución definitiva a la factura eléctrica. Una inversión, una solución para toda la vida. Expertos en la instalación de paneles solares. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y ves referido por Impolíticamente Correcto, que de seguro vas a recibir un trato especial. www.sersolar.com también para que entres y puedas empaparte de todo lo que el sol puede hacer por ti en términos energéticos a través de ser solar. Esa joven que ven en sus pantallas ahora mismo bastante hermosa, por cierto, es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética y en nutriología, que son las áreas que se necesitan combinar para que si te ves bien, eso sea reflejo de que tu salud, tu cuerpo internamente está bien. Ponte en sus manos y esa es tu próxima gran meta. Números en pantalla ahora mismo. Hola, doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética y nutriología. Hay un problema con el poder que el ser humano aún no ha logrado solucionar, y me refiero a la persona que llega a tener poder en sus manos. Y es la distorsión que se da en torno a lo que llamamos el campo de la realidad. El mundo objetivo que existe fuera de nosotros que termina siendo idealizado por quien tiene poder en cosas tan simples como la siguiente. En la vida cotidiana, si yo tengo poder, todos los que están en mi entorno tienen que hacerme reverencia. Si yo tengo poder, todo el que está en mi entorno tiene que comerme mi... Si yo tengo poder, todo el que está en mi entorno se puede equivocar menos yo. Y esa es la parte más estúpida. ¿No? Bueno, psicológicamente, si me toca tener un amigo presidente, lo digo desde ahora, si uno de mis amigos llega a ser presidente, si yo tengo que decirle presidente a un amigo mío, prefiero nunca más verlo frente a frente en mi vida. Si es un amigo mío, tengo que decirle ministro porque tiene ese cargo. Yo prefiero decirle tu puta madre antes que decirle ministro, porque particularmente yo no me fumo eso. Oigan bien, porque ¿qué es el poder? Bueno, el poder no es más que un nominalismo. Yo no me compro esa vaina. Entonces, ahora, el poder de cara a los elementos que lo tienen, sí representa ese problema. Pero hay algo que yo no me compro. Fulano es ministro, fulano es presidente, él cambió. No, 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 yo no me como esa. El ladrón juzga por su condición. Yo he podido avanzar un poco en la vida. Tengo el mismo círculo de amigos y a mis amigos le doy el mismo trato. Yo no me creo esa maldita mierda. En esa misma línea y para demostrar que estoy en lo cierto, por más soberbio que suene, señores, hay un danilista poderoso al más alto nivel que está muy preocupado. En una ocasión yo dije, me ha tocado ver a ese danilista. He coincidido con él, aquel hombre que tenía tanto poder y lo veo con el estrés somatizado en su cuerpo. Me digo, yo no diría, este carajo tan poderoso. Y mira que era buena gente cuando tenía, digo, yo no sé, pero por lo menos en el trato era muy, eh, sí. Ah, me dicen aquí producción que era muy amante de las periodistas, bonita, ¿verdad? Ah, no, bien, bien, por él, excelente. En este mundo donde ya eso de la heterosexualidad, pero bueno. Entonces, este hombre, uno lo ve así de preocupado. Y más que uno alegrarse de su posible tragedia, uno tiene que pensar, reflexionar y caer en la conclusión de que el poder es una ficción. De que el poder es una ilusión. De que el poder no te da pretexto a ti para tú maltratar al otro. Hay gente, señores, del PLD, del PRD, que cualquier partido, que inmediatamente tiene poder, lo nombran director, director general o ministro, le cierran la puerta a su círculo de amigos. Y yo digo que no hay nada más precioso para un ser humano que conservar su círculo de amigos de la infancia. Y estos pedazos de carne, porque no hay otra forma en la cual tratarlos. Cuando asumen un cargo en el gobierno o en lo que sea una empresa, lo primero que hacen es cortar con su círculo de amigos de la infancia. Señores, después de tu familia, humanamente hablando, no puede existir nada más hermoso en un ser humano que su círculo de amigos primigenios. Eso te da una felicidad de vida. Por eso, en mi caso, yo he decidido seguir compartiendo con mis amigos de la infancia. Y en algunos casos más tardíos, recuerdo cuando conocí a fulano, a mengano, porque tenía memoria fresca, lo pon tú a los 20, ¿no? Tengo 39. Y digo, guau, cuando conocí a fulano, fue, amigo mío, fue uno de los días más felices de mi vida. Me tocó, bueno, cuando conocí a fulano, un día feliz. Y me tocó luego verlo morir. Me refiero al difunto Baron Balete. Yo nunca voy a olvidar el día en el que yo conocí a Baron Balete en Radio Listín. Fue uno de los días más felices de mi vida. Nunca lo voy a olvidar. Y así sucesivamente ver el drama de cómo la gente, cuando tiene poder, cambia. Es un espectáculo asqueroso e indignante. No hay otra forma de describirlo. Y toda aquella persona que sé y me ha tocado ver que incurrió en eso, le pierdo el respeto como ser humano. A un amigo mío de infancia, a un amigo no potable, que llega a ser presidente, yo nunca le voy a decir presidente. Lo seguiré llamando por su nombre. Y si él me pide que lo llame al presidente, lo mando a la mierda. Eso es de verdad. También te exhorto a que no caigas en esa trampa. Pero mejor, óyeme bien, mejor rompe con esa amistad. Porque en el ejercicio de llamarlo como tal, vas a perder tu dignidad, que no tiene precio. Yo veo a este hombre que ya no solo está preocupado. Este hombre, que era tan poderoso, ahora está visitando un psiquiatra. Es lo que he dicho. Un danilista al más alto nivel, visitando un psiquiatra. No digo su nombre. Sé que mucha gente me dirá, dilo, dilo, dilo. No, 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 pero espérate. Yo tengo que respetar la privacidad, la intimidad de esa persona. Yo respeto mucho eso. Ahora, lo que sí yo puedo compartir con ustedes es que yo me digo, wow, fulano de tal, el todopoderoso. Y con todo lo que está ocurriendo ahora, ese hombre ha decidido visitar un psiquiatra. Voy a ser honesto. Él está visitando un psiquiatra. Quien hace la interpretación de que la visita a ese profesional de la salud mental tiene que ver con temas políticos soy yo. Y hago la interpretación y la conclusión porque ya en otras ocasiones me tocó verlo y lo vi muy preocupado. Y ahora veo que está visitando un psiquiatra. Para mí, evidentemente, tiene que ver con el panorama político actual. Ahora bien, ¿por qué yo estoy seguro de que es un tema político? Porque casualmente él no está visitando a cualquier psiquiatra. Él está visitando, y aquí voy a hacer una revelación doble y lo dejo ahí. Él no está visitando a cualquier psiquiatra. Él está visitando, y esta es la revelación doble, al psiquiatra de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer tenía psiquiatra. Que salga este señor, el Kikantum, a decir que no, pues ya me tienen jarto con esa vaina. Uno tira datos, digamos, íntimos. Es un disparate. Sabiendo uno que es verdad. Yo estoy jarto de eso. Que salga Kikantum a decir que Joaquín Balaguer no se atendía con un psiquiatra. Y estas visitas que está haciendo este señor, este funcionario, son en gran medida virtuales. Porque ese psiquiatra ya no reside en República Dominicana. Y cuando yo veo esto, una vez más, me siento firme en mi convicción de que el poder no es más que una ilusión. Miren esa gente como está ahí, tan poderosa hasta hace poco, ahora sintiendo la necesidad de tener que ir a un psiquiatra sin que necesariamente tengan atisbos de locura. Pero eso pasa cuando usted asume que el poder no es eso, que es algo real y no una ilusión. Y de repente, 48 horas antes de dejar el gobierno, se da cuenta de que sí, de que era una ilusión que duraba 8 años.